El pastor Ezequiel Molina irrumpe en el debate de la inseguridad ciudadana y el tema de los derechos humanos. Yo voy a hacer un paréntesis en torno al mismo tópico para, no sé si decir edificar, porque tratamos el tema de los derechos humanos desde una perspectiva relativista. Yo no quiero complicarme la vida. Ya ustedes saben cuál es mi postura en torno a este tema. Ahora, tenemos que decir que los derechos humanos nos asisten a todos. Por el simple hecho de ser, valga la redundancia, un ser humano, pues ya. Entonces, los derechos humanos no tienen que ver con que usted sea un antisocial. Ted Bundy, por ejemplo, tenía derechos humanos y al momento de juzgarlo, tenían que tratarlo con un protocolo que garantizara sus derechos. Digo, yo no sé si a los gerifaltes nazis en su momento, en los famosos juicios de Nuremberg, se le garantizó aquello. Me parece que sí, pero amén. Entonces, a un ser humano le asisten los derechos ya señalados. Entonces, es por eso que entra siempre en discusión el debate de los representantes de los derechos humanos en República Dominicana. Cada vez que a la policía, supuestamente, se le va la mano. Claro, somos conscientes de que en muchas ocasiones, muchas, muchas, a la Policía Nacional se le ha ido la mano. Y eso lo sabe cualquier jefe de policía o director, más bien, como se le dice hoy día. Pero Ezequiel Molina le ha dado un espaldarazo a esto. Tienen por ahí, por favor, la declaración, porque fue una declaración inteligente de cara al terreno que el pastor Ezequiel Molina quería llegar. En síntesis, con esas declaraciones, el pastor Ezequiel Molina le da un espaldarazo al accionar de la policía. ¿Lo van a leer? Vamos a ver. A ver que lo lea. Adelante, vamos a ver. Hay que ponerse en el pellejo de los policías. Oigan eso, hay que ponerse en el pellejo de los policías. Porque la verdad es que no hay otra cosa, tal vez, más a la mano que puedan hacer. Es decir, repeler con violencia. Porque si ellos van a perseguir, ellos no han hecho ningún pecado. Oigan esto, oigan eso. Si ellos van a perseguir, ellos no han cometido ningún pecado. Entiéndase que está colocando a priori al policía en la posición prístina e inmaculada. A ver. Pero van a perseguir a un grupo de delincuentes. Eso es básicamente, antes de continuar, recreando la lucha de los ángeles de la luz contra los demonios. Adelante. Pero van a perseguir a un grupo de delincuentes. Esos delincuentes le contestan disparándole. Entonces el agente o alguna agente quiere que la policía le conteste con flores. No se puede. Eso, la situación que él coloca ahí es un poco como daticia. En síntesis, él lo que está planteando es carta blanca y luz verde de la policía hacia los delincuentes para responder con violencia. Mano dura. ¿Qué más? Al malo hay que tratarlo con cuidado. Al malo, dice, ¿no? Hay que tratarlo con cuidado. Porque es malo. Porque es malo. Y cuidándose. Porque si se descuida, él barra a los buenos. Él barra a los buenos. Así que lamentablemente, el que a hierro mata, dice el Antiguo Testamento, a hierro muere. Entonces, esa postura, él trata de convalidarla con la Biblia. Citando una frase del Antiguo Testamento, el que a tan 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 tan, a tan 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 tan, muere. El que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, con esa frase, él pretende convalidar su postura. Yo voy a la reflexión social de estas declaraciones que tendrán impacto e influencia. Porque el pastor Ezequiel Molina es una persona influyente en la sociedad dominicana. Y para muestra, un botón. ¿Recuerdan ustedes la campaña de vacunación? ¿Quién fue el único grupo que pudo oponerse a la misma y que Salud Pública no pudo hacer absolutamente nada con ellos? Y tuvo que dejarlo por la libre. Bueno, los evangélicos que seguían a Ezequiel Molina. Ese señor elaboró un discurso antisistémico en torno a ese tema en particular. Y miren, Salud Pública no pudo hacer nada. El pastor Ezequiel Molina, junto a Juan Uviérez y Antonio Marte, no sé si a él le guste figurarse en esa lista, pero son de los pocos individuos que pueden doblarle el pulso al Estado Dominicano. Punto uno, punto dos, señores, ¿tienen acaso ustedes conciencia de la cantidad de policías evangélicos que hay en las filas del Corpo del Orden? Son muchos, señores. Yo diría que incluso los que no son evangélicos se van a sentir influenciados por la palabra del pastor Ezequiel Molina. Pero los que son evangélicos, mucho más. Y después, sobre todo, del tratamiento que él le dio a esas declaraciones, que la cerraba con una frase bíblica, procurando darle aval y contundencia a dichas declaraciones. ¿Me vas a decir, producción? No, no, es algo, aunque muchos son católicos, y de hecho, recuerda que hay un párroco específicamente que oficia misa para la policía, y hay una parroquia que creo que las, San Juan de Estadeo, que es el párroco de los policías, tienen una alta influencia de los religiosos. Todos están permeados por ahí, la mayoría, la mayoría. Ciertamente. Entonces, el pastor Ezequiel Molina, señores, con estas declaraciones, señores, no nos equivoquemos, esto servirá para darle luz verde, carta blanca, a la Policía Nacional. De cara a la presión que ha tenido la actual jefatura del mayor general Eduardo Alberto Ten, las declaraciones del pastor Ezequiel Molina son como música para sus oídos. Estas declaraciones no van a caer en el vacío. A partir de hoy, muchos policías van a salir a las calles empoderados moralmente. Porque ese discurso, en pro de la defensa de los derechos humanos, ustedes tienen que saber que en muchos casos inhibe la respuesta de un agente policial y lo pone a actuar a la defensiva. Yo he contado cómo ya en Venezuela ocurrió eso. En uno de los gobiernos de Chávez, cuando, digamos que elementos exógenos comenzaron a atacar, a minar dicho régimen, el de él, no el de Chávez, usando precisamente el discurso de los derechos humanos. ¿Qué ocurrió? Bueno, que la policía comenzó a actuar a la defensiva, comenzó entonces a ser permisiva en torno a actos delincuenciales que se incrementaban cuando los antisociales se percataban de cuál era el estado mental colectivo, la postura de los agentes en torno a ellos, al ver que los representantes de las fuerzas del orden estaban a la defensiva. ¿Qué pasó? Se subieron, se le pusieron por arriba, como se dice en buen dominicano. Y eso lo que hizo fue traer más inseguridad a Venezuela. Tuvo que darse una metanoia, un reseteo, para que la policía asumiera entonces posición anterior y tratara al menos de llevar la situación al punto en el cual se encontraba justo antes de la irrupción del discurso de los derechos humanos. Pero en República Dominicana, las palabras, las declaraciones de este hombre influyente, sea usted creyente o no, hay que admitir que el pastor Ezequiel Molina es una especie de onfalo regente para los protestantes en República Dominicana. Y él, junto a los que ya cité, aquellos, otros dos que no son necesariamente santos de mi devoción, son garantes del equilibrio de poder. Por eso fue que cité cuando el pastor Ezequiel Molina se paró en dos patas contra el tema aquel que era supuestamente, bueno, supuestamente no, fue así, obligatorio. Bueno, fue obligatorio para todos nosotros, menos para los evangélicos cristianos, porque el pastor Ezequiel Molina así lo determinó. Y usted verá en esto a un rebelde, usted verá en esto a un agente subversivo. Y yo digo no, es un garante del equilibrio de poder, porque el respeto entre grupos no se da por un asunto endógeno. No, no nos equivoquemos con eso. Se da porque un grupo reconoce en otro la facultad, la capacidad de responder a una acción que él despliegue. Por lo tanto, lo mínimamente inteligente es simplemente reconocer el estatus del otro y actuar de una manera que procure no afectar sus intereses, al menos no visiblemente. Entonces, el pastor Ezequiel Molina es uno de esos agentes que garantizan el equilibrio de poder en República Dominicana. Y ese mismo agente influyente le está diciendo a cientos, a miles de policías que son evangélicos que el que a hierro mata, a hierro muere. Convalidando con esto la política de mano dura de la Policía Nacional. Esto queda como tan como anillo al dedo que yo no sé si pensar que es un favor que le está haciendo el pastor Ezequiel Molina al general Ten. ¿Sabes por qué digo esto? Porque ahora, tras la caída de Chelo Regidor y quedando entonces Papo Treinta como Amo y Señor de los Alcarrizos, miren, ¿qué es lo que procede? ¿Qué es lo que sigue en el libreto? Dicen por ahí que los Alcarrizos es tierra de nadie. José Laluz dice, por ejemplo, que se escapó del control del Estado. Yo no creo eso. En los Alcarrizos, lo único que hay que hacer es meter dos o tres tanques, sobrevolarlo y meter ahí, qué sé yo, cuánto contingente de las Fuerzas Armadas. Como leí recientemente en Twitter, ninguna banda tiene más balas que el Estado. Se pueden juntar todas las bandas del país y no es verdad que van a tener más balas, más municiones que el Estado. Suena cruel esto, groseramente cruel, pero a veces hay que dibujar un escenario hiperbólico, exagerado, para evitar llegar en la realidad precisamente a ese nivel. Ezequiel Molina, señores, le da el go a la Policía Nacional para que proceda con mano dura. Es un pastor cristiano, es una persona que está llamada por su condición a tener compasión por los demás, por todos los demás. Pero por lo visto, también él, señores, también él entiende de manera cabal que no se debe colocar en la misma balanza los derechos humanos de una persona que sale a trabajar, de una persona que sale con la no intención de hacerle daño al otro. No pueden estar esos derechos humanos al mismo nivel de una persona que no solo sale a expropiar al otro sus pertenencias, sino que también sale en muchas ocasiones dispuesto a virarlo. Y dispuesto a virarlo es básicamente dispuesto a comprometer la integridad física o, en el peor de los casos, la vida del otro. Y ahí de usted, si comete el error de decirle, yo te conozco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!